Buenas noches, estimados televidentes del Sistema de Olverón de Comunicación e Información. A esta hora transmitimos desde la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda en La Carlota, en Caracas, donde se está realizando una ceremonia para rendir honor y tributo a la heroica tripulación que perdió la vida durante la mañana de este jueves en un accidente de helicóptero, una unidad de la Policía Nacional Bolivariana en el sector de Mamera, en el suroeste de nuestra ciudad capital. Estos restos mortales van a permanecer durante la noche de este jueves acá, en uno de los hangares de la base aérea Francisco de Miranda, para una capilla ardiente hasta el día de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Traslado de los penetros a los sindicales de honor por parte de los integrantes de la directiva y oficiales de la Policía Nacional Bolivariana. ¡A la 10, 3, 1, 2, 1! ¡A la 10! Y en parte de esta ceremonia de honor a la tripulación del helicóptero que se precipitó durante la mañana de este jueves, las víctimas fueron la piloto, la oficial Wilmar Imor, el copiloto Rafael Winan, el técnico aeronáutico Jimmy Carrillo y dos funcionarios del grupo táctico identificados como José Azuaje y Emil Monge. Son estos sus restos mortales, van a permanecer, como les informábamos, en esta capilla ardiente, para ser honrados por sus compañeros de la Policía Nacional Bolivariana. Recordemos, han fallecido en el cumplimiento de su deber y su trabajo como parte del plan Patria Segura durante la mañana de este jueves. Los familiares, amigos han llegado hasta acá para acompañarles en esta, su última morada. A la 10, 3, bajaron el pérdido. En cabeza de este acto, el director de la Policía Nacional Bolivariana, el comisario Luis Carabin, que han acompañado a los familiares de estos funcionarios. Saludos, a la 10, 3, de frente, palcos. Bien, nosotros a esta hora vamos a despedir este contacto informativo Esta triste situación que se reporta en nuestra ciudad capital Pero sabiendo que estos jóvenes se han despedido de su vida cumpliendo su labor Vamos a volver nuevamente a los estudios del sistema bolivarano de comunicación y información por ahora Bien, agradecemos a nuestro compañero Jordán Rodríguez Quien se encontraba en la base aérea Francisco de Miranda En la capilla ardiente de los cinco funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana Que fallecieron la mañana de este jueves en el cumplimiento de sus funciones Enmarcadas en el Plan Patria Segura Con esta información despedimos el presente avance informativo No sin antes invitarlos a continuar con la programación que les ofrece Venezolana de Televisión